Luego que los familiares de los dos suboficiales del Ejército Nacional secuestrados por el ELN le han hecho un llamado a este grupo al margen de la ley para que les respeten la vida y también los dejen en libertad lo más pronto posible. Los familiares de los dos suboficiales del Ejército secuestrados en el centro poblado de Puerto Jordán, en Arauquita, le hicieron un llamado a las guerrillas del ELN para que les respeten la vida y los dejen lo más pronto posible en libertad. Soy la madre del sargento viceprimero Giovandavir Rudas Ahogar y les pido con toda mi alma, mi vida y mi corazón que por favor le respeten la vida a mi hijo y a su compañero el cabo primero José Ángel Yate Yate, ya que son personas trabajadoras y los que llevan el sustento a nuestros hogares. Le pido al grupo armado que lo tengo, que por favor sepan el dolor tan grande que está embargando nuestros hogares, el sufrimiento por el que estamos pasando y que por favor le den un trato digno que todo ser humano merece. Y en nombre de sus hermanos, tíos, primos, sobrinos y toda nuestra familia, sus amigos, pedimos su pronta liberación y el respeto por sus vidas. Gracias. La hija del suboficial Jovan David Rudas Ahogar le hizo un llamado a las guerrillas del ELN para que liberen a su padre y a su compañero lo más pronto posible y se vuelvan a reencontrar con su familia. Soy la hija del sargento vice primero Jovan David Rudas Ahogar. Les pido y le ruego de todo corazón que por favor le respeten la vida a mi padre y a su compañero José Ángel Yate Yate y que las personas que lo tienen que se toquen el corazón y que vean el dolor que estamos pasando toda la familia, todos nosotros y que por favor la liberación de mi padre y la de su compañero y que mi padre pueda volver a casa con su familia. Los familiares del cabo primero José Ángel Yate Yate también le hicieron un llamado a este grupo ilegal para que le respeten la vida y lo dejen en libertad que su esposa e hijos lo esperan en casa. Buenos días, mi nombre es Ángela María Yate Yate, aquí estamos las familias reunidas de nuestro cabo primero José Ángel Yate. Le hablamos de la vereda Tierra Grata. Mi hermano fue desaparecido el 7 de junio allá en Arauca, Arauquita, Puerto Jordán. Les pido a las personas que lo tengan que respeten su vida, que respeten su libertad. Aquí estamos nosotros, hermanos, padres y esposa, esperándolo. Les pido en el nombre del Dios Todopoderoso toque sus corazones, por favor. Estamos esperando a nuestro hermano, a nuestro hijo. Él es todo lo que nosotros tenemos, es el orgullo de nuestra casa. Por favor, de corazón, nuevamente les pido, liberen a mi hermano y a su compañero Jovan Rudas Sabogal. Muchas gracias. También los familiares de los suboficiales del ejército secuestrados hicieron un llamado a la Cruz Roja Internacional, a la Defensoría del Pueblo y a la Iglesia Católica para que medien ante la guerrilla del ELN y dejen en libertad a sus familiares. ¡Gracias!